¿Se siente satisfecho por su labor cumplida a lo largo de esta presidencia en Boca Juniors? Muy satisfecho, muy contento, muy feliz de todo lo que hice, porque así hemos dejado la institución, tanto políticamente como económicamente y financieramente de nuestra forma. Muy bien lo hemos dejado y hemos encontrado una porquería cuando nos encontramos y ahora creo que estamos entre los primeros de la Argentina y los primeros del mundo. Lo que me duele y lo que me siento, no nervioso, sino amargado por la gente que tengo acá adentro, los empleados, los obreros, el personal jerárquico, el personal administrativo, que han sido 11 años con personas que realmente han colaborado, por eso hemos podido llegar a lo que hemos llegado con el club. ¿Va a seguir acompañando a Boca seguramente? Por supuesto, soy socio de Boca y seguiré por vida hasta que me muera. Boca siempre va a tener más hinchas que ningún otro club, porque es un representante de los humildes, de los trabajadores, de los apasionados por el fútbol, de la gente común, que es la mayoría de argentinos. Siempre habrá más cantidad de gente sencilla que de la otra. Entonces siempre habrá más hinchas de Boca. El amor a Boca se transmite de generación en generación. También hay otros aspectos sustanciales, como tener la hinchada más numerosa, el espectáculo irrepetible cada vez que sale Boca a la cancha, contar con un estadio imponente, la camiseta, con la cual un niño se puede identificar y se enamora para siempre. ¡Suscríbete al canal!